En contraste con los hechos registrados en Sabinas, Coahuila, donde se reportaron personas lesionadas y daños materiales de consideración por la caída de granizo de gran tamaño, en Piedras Negras se reporta un saldo blanco. Cabe destacar que en la comunidad del Remolino, en el municipio de Zaragoza, sí se presentó una ligera granizada que pudo haberse visto a las afueras de Piedras Negras por la cercanía, pero esta no provocó daños o afectaciones drásticas. Los detalles los da a conocer el comandante de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas, alguna situación que lamentar, sí algunos accidentes generados por la lluvia, el piso resbaladizo y demás, alguna falta de precaución o exceso de velocidad, un tema de tránsito y vialidad, sin embargo nosotros atendemos como esa atención prehospitalaria que brindamos con las ambulancias. El pronóstico se mantiene todavía, pero la expectativa que teníamos desde el viernes con la entrada del sistema frontal número 40, pensábamos que nos podía romper la atmósfera de alguna manera más fuerte. Que sí pasó, hubo un granizo en la comunidad del Remolino, del municipio de Zaragoza y bueno, pues también tuvimos una granizada muy fuerte, muy fuerte que causó muchos daños y algunos lesionados en la región carbonífera. Pero aquí afortunadamente no tuvimos ese saldo, se mantiene para el día de hoy, desde anoche también tuvimos algo de lluvias, se había pronosticado o establecido la posibilidad de granizos, tuvimos hasta 13 celdas de tormenta, prácticamente un enjambre de celdas de tormenta. Para el día de hoy todavía se mantiene ese pronóstico y las próximas 24 horas, pero afortunadamente hemos tenido un saldo blanco relativo. Y el día de ayer lo que se hizo cerrar preventivamente el 1850, pedimos amablemente a la comunidad que luego tenga un poquito de tolerancia, por eso la recomendación es que durante la emergencia o las lluvias, pues traten de moverse lo menor posible. Sabemos que mucha gente va a su trabajo y demás, pero es el caso del 1850, a veces cerramos y está el ferrocarril arriba. Afortunadamente también ayer no tuvimos el ferrocarril por la parte superior y se tuvo que cerrar preventivamente. Tuvimos un vehículo varado, esperamos a que llegara el conductor porque se había salido con sus niños. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.